¿Cómo están amigos televidentes? Gracias por acompañarnos este lunes en la sección deportiva. Comenzamos hablando de la selección nacional que realizó su primera práctica antes de enfrentar a Guatemala. Además revisamos todos los goles de la Liga Mayor y un poco del fútbol de Europa. Bajo las órdenes de Carlos de los Cobos, la selección mayor realizó su primera y única práctica antes de viajar rumbo a Los Ángeles para el amistoso frente a su similar de Guatemala. Un grupo de 15 jugadores atendieron la convocatoria, mientras que los legionarios Brian Tamacas, Jaime Alas, Tomás Granito y Joaquín Rivas se incorporarán ya en suelo norteamericano. La única baja confirmada es Alex Mendoza por una lesión en la pierna derecha y posiblemente sea sustituido por Néstor Raúl Renderos. En palabras para la prensa, el técnico mexicano dio su punto de vista sobre el fogueo ante los chapines y además habló sobre el duelo clave ante Jamaica. Estamos muy contentos porque tenemos esa posibilidad, no hemos tenido actividad, necesitábamos tener la oportunidad de que nuestros jugadores se pongan a prueba, de volverse a conectar y pues viene bien este partido. Tener la oportunidad de ver a gente nueva como Monterrosa, como Puma Peña, como Rugamas y el chico este Granito, me va a servir el partido para ver otras opciones. Tenemos que enfocarnos en que estamos obligados a ganar. Si alguna vez se ha estado obligado a ganar es en esta ocasión, porque de otra manera el empate no nos sirve, nos deja fuera del torneo de Copa Oro. Por lo tanto, nuestro objetivo es ganar y estaremos concientizando al grupo ya que lo tengamos todo reunido que esa debe ser nuestra meta, ese debe ser nuestro objetivo y que no tenemos otro camino. En el estadio Ana Mercedes Campos, Chalatenango se plantó con mucha categoría y venció a Sonsonate que sigue complicado en la zona del descenso. Sobre minuto 34, Héctor Raúl Cruz mandó un cañonazo que se incrustó pegado al palo derecho del portero Jimmy Cuellar. Pero los cocoteros reaccionaron y en esta gran combinación de Carlos Aparicio con Armando Polo, el dorsal 9 definió abajo para poner el empate. Sin embargo, los norteños volvieron a tomar el control del partido y entonces apareció Oscar Rodríguez con un toque fino para darle la victoria a los de Misael Alfaro y asegurar el quinto lugar de la tabla. Viajamos hasta Huachapán porque Club Deportivo Faz que vistió de azul se enfrentaba a su vecino Isidro Metapán. En la primera mitad no hubo goles, pero el chileno Álvaro López se fue expulsado por esta dura entrada sobre Ricardinho. Ya en el complemento, el equipo Jaguar aprovechó la superioridad numérica para aplastar a su rival. Y primero fue el brasileño desde los 11 metros que venció la meta tigrilla. Después se vino el doblete del jamaicano Macaul y Tulok y ambos fueron con la pierna izquierda. Al final, victoria calera por 3-0 y Faz está en una crisis futbolística. Hacemos un trazo largo hasta San Vicente para revisar lo ocurrido entre Audaz y Santa Tecla. Un partido que fue la sorpresa de la jornada por el abultado marcador. Al 43, centro de Elvin Alvarado que Almeida no pudo rechazar. Y llegó Fernando Valladares para adelantar a los Coyotes. Minutos después, Tardelis Peña se fue al ataque y mandó un disparo que se le coló al guardameta mexicano. Era el 2-0 pero todavía faltaba más porque Diego Asensio le puso velocidad y con este derechazo marcó el 3-0 definitivo. Seguimos con la lluvia de goles porque en el Cuscatlán Alianza le pasó totalmente por encima a Luis Ángel Firpo. Juan Carlos Portillo rompió el hielo sobre minuto 20 a pesar de una ligera posición adelantada que no se sancionó. Y en el 41, Marvin Monterrosa le puso este bombón a Jonathan Jiménez que se quitó al arquero y definió con la zurda. Iniciando el complemento, Alonso Humaña bajó a Portillo en el área y se marcó penal. Pero el Puma Peña la mandó directo a las nubes. Aún así, los albos mantenían el dominio y Oscar Serén hizo gala de su velocidad para poner el 3-0. La goleada aumentó con el capitán Monterrosa que puso el cuarto. Y el chico reservista Ezequiel Rivas le puso la cereza al pastel. Manita de alianza para afianzar el liderato, mientras que Firpo se complica en el descenso. Nos movemos hasta San Miguel porque Club Deportivo Águila volvió a ser un equipo contundente. Y le recetó cuatro goles a Pasaquina. El primero llevó la firma de Gualdemar Acosta por la vía penal. Pero justo antes del descanso, Jason Quiñones igualó el tablero de la misma forma. Sin embargo, los emplumados volvieron al ataque y Joaquín Vergés metió un riflazo imposible de contener. Cinco minutos después, Diego Coca también se animó desde fuera del área para poner el tercero. Y sobre el final, Andrés Quejada con la cabeza sentenció el 4-1 a favor de Águila. Finalizamos en el Ramón Flores Berríos porque Limeño consiguió su quinta victoria al hilo. Frente a un Jokoro que se está metiendo en problemas con el descenso. William Mancía destapó la lata sobre minuto 14. Y a 12 del final, el colombiano James Cabezas colocó el 2-0 definitivo. Y después de 10 fechas, Alianza y Águila están en lo más alto con 23 puntos. Seguidos por Metapán y Limeño que tienen 20, Chalate está con 15, Pasaquina y Firpo 11, Audaz tiene 10. Y completan Fas, Santa Tecla, Jokoro y Sonsonate que solo registran una victoria en el torneo. El Barcelona le pegó otro cachetazo al Real Madrid en su propia cancha. Y ahora sí le puso prácticamente su sello al título de la liga. Lionel Messi tuvo la primera chance clara pero el disparo se marchó por un lado. Y fue hasta el minuto 26 cuando Sergi Roberto habilitó a Iván Rakitic. Y el croata la picó de forma magistral ante la salida de Courtois. Un toquecito fino que entró suave en la meta de los blancos. En la segunda mitad, Vinicius Junior intentó en dos ocasiones vencer la resistencia de Ter Stegen. Pero no fue contundente y el triunfo se lo llevaron los Blaugrana que ahora dominan la serie histórica contra el Madrid con 96 victorias. También revisamos cómo le fue al Atlético de Madrid porque un ex merengue marcó doblete frente a la Real Sociedad en Anoeta. Thomas Lemar lanzó un córner prolongado por Godín y Álvaro Morata apareció para poner arriba a los colchoneros. Y tan solo tres minutos más tarde, otra vez Morata metió un frentazo y le dio el triunfo al Atleti. Recuerde que mañana vuelve la UEFA Champions League y se conocerán los primeros clasificados a los cuartos de final. Además, esta semana se solventan algunos duelos pendientes de Copa El Salvador. Y por supuesto, los detalles estarán aquí en Teleprensa Deportes. Por el momento es todo, amigos. Que tengan feliz tarde.